Música La vuelta de que yo me estaba viendo unos tragos anoche, tú sabes, con un pana mío Y estaban nos dando vuelta en la calle por dar la facilidad que nos paramos en un sitio Para Bochivo, para allá abajo Y había un corrito ahí, tú sabes Pero hubo una persona que desde que me vio sintió mi imagen, se sintió incómodo, ¿verdad? Ajá, ¿y por qué? No, yo pienso que fue por serlo, porque yo anteriormente, hace tiempo, tuve un roce con una persona Que estaba ahí, tú sabes ¿Fue con esa misma persona? ¿Quién te disparó? No, me refiero a el roce con una persona, una nena Ok, ¿entonces? Por ese viejo ya Sí Yo me paré ahí, el hombre se sintió incómodo, de que yo llegué ahí Dime, déjame comprar una cerveza, ahí se movió Cuando se movió, es que compré la cerveza, vivía allá para acá, me encontró sentado No preguntó ni nada, pim, blan, pim, blan, pim, blan, tú sabes Y me entró a tiro ¿Tú lo conoces a él? O sea, yo no lo conozco, el tipo, bien Pero, todo el mundo sabe quién es él Y el nombre lo tiene la policía y todo ¿Cómo se llama él? ¿Puedes decirme? ¿Cómo le dice? Bueno, entonces luego, ¿qué te hirió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? No, el hombre, siguió tirando tiro a todo el mundo y arrancó por ahí, se fue Pero la verdad que específicamente fue contra ti Claro, a mí, fue que me hizo tiro A mí Sí, me dio tiro en la pierna Me dio uno por aquí, fuera nadie, ya tú sabes ¿Cuánto, cuánto de infarto? Yo tengo como tres tiros ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades? No, que se haga justicia, hermano mío, porque yo nunca me metí con él El hombre se siente incómodo desde que yo llegué al sitio, tú sabes Incluso ya me iba, pero el hombre decidió ir a comprar una cerveza y esa fue la razón Que fue porque hay un revólver y volvió para atrás y me entró a tiro ¿Entonces es él que estaba celoso contigo? Diría yo, porque en realidad yo no tengo nada con esa persona hace tiempo, tú sabes, eso pasó hace tiempo Pero sentí que sí, se siente incómodo desde que yo llegué, tú sabes ¿Pero él en los actuales momentos está con ella, con esa persona? No te sé decir, no sé nada, el hombre le dio para mí Sin yo meterme con él ni nada, el hombre arrancó Dime una cosa, en otras ocasiones tú te habías encontrado con él en otros lugares Yo nunca me he tratado con ese hombre Incluso cuando yo llegué al sitio, yo lo saludé ¿Qué es lo que hay, hermano mío? ¿Todo bien, Iván? Pero el hombre sintió como la presión de, tú sabes, como que celoso diría yo Dime, vengo ahora a comprar una cerveza y se fue Específicamente, ¿en qué lugar fue? ¿En qué lugar? Eso fue por ahí abajo, en Ragochigo ¿Qué calle? ¿No te recuerdas? No te sé decir, porque por calle no sé, más o menos Pero en realidad yo esto no me lo busqué Yo quisiera que la policía haga justicia Y logre dar con él, porque Tigre no me dio palabras ni nada Jalúl Revolve y me entró a tiro Tengo pa' de tiro ahí No me he metido nunca con él, ni lo conozco bien ¿Sabes? Que se haga justicia, Vladi ¿Cómo es el nombre tuyo, hermano? Adrián Castillo ¿De dónde tú eres, Adrián? Yo soy del hermano Mirabal ¿Cuántos años tienes? 34 ¿Qué tú haces, Adrián? Yo soy pintor y soy seguridad de negocio Muchas gracias Natarana de bebida Vladi, que se haga justicia, porque el hombre Me rompió una pie y ni me dio pa' de tiro Sin yo meterme con él Gracias 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 por ver el video.